Creemos que sin libertad no hay igualdad, no hay dignidad. Por eso no somos de los que creemos que se pueden luchar contra las víctimas de la injusticia generando nuevas víctimas. Por eso nosotros nunca vamos a adherir a la lucha armada. Salvo cuando estemos en dictadura, ahí con la propia constitución te dice el derecho a la opresión. Pero además a razones prácticas, decime qué país en el mundo uno me podrás nombrar. Tuvo éxito otra vez la lucha armada. O sea, todas las intentos en Latinoamérica, salvo uno, terminaron produciendo más daño para los sectores que querían defender. Todos terminaron produciendo más daño. Ricardo, yo quiero despedirlo. Con el perdón de Carrió, Jorge Schusser va a estrenar una canción que te ha hecho para vos. Que está referida no a lo que pasa entre peronistas y radicales, sino por lo menos a aquella unión en esta mesa. A donde dos peronistas y dos alfonsinistas nos volvamos cuatro peronistas y cuatro alfonsinistas. Así que, está recién hechita, ¿no? Se tiene que interplicarla. Yo explico todo, Valdeza. Adelante radicales. Vamos al corte y viene Carlos Tomada, ministro de Trabajo. ¿Y lo puedo cantar? Adelante radicales, adelante sin cesar, perón, perón. Viva Hipólito y Rigoyer y el partido radical, que grandes son siempre. Adelante radicales, adelante sin cesar, perón, perón. Que se rompa y no se doble, un grito de corazón viva, perón, eirigoyer y la causa popular. Muy bueno. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Estado.